Buenos días, vamos a dar inicio a la audiencia de sentencia. Le solicito que apaguemos nuestros celulares y nos ponemos de pie para recibir a la señora jueza de familia, licenciada Olinda Moreno Vázquez, quien presidirá esta audiencia. Gracias. Tomen asiento, por favor. Señorita secretaria, informe qué caso vamos a conocer a esta hora y en qué tipo de proceso. Además, verifique si están citadas las partes, sus apoderados y los testigos. Sí, señora jueza, están presentes las partes, apoderados y testigos. Y le informo que se conocerá del proceso de declaratoria judicial de unión no matrimonial, promovido por el licenciado Mateo Sigüenza, como apoderado de la señora Juana López González, quien demanda en su calidad personal a los presuntos herederos de la sucesión del señor Pedro Antonio Martínez, para exigir la declaratoria judicial de unión no matrimonial con el señor Pedro Antonio Martínez. Señorita secretaria, dé lectura, por favor, a la parte del acta de la audiencia preliminar, en donde quedó fijado el objeto del proceso, los hechos controvertidos y la prueba admitida a ambas partes. La parte demandante solicita la declaratoria judicial de unión no matrimonial con el señor Pedro Antonio Martínez. Se emplace por edictos a los herederos del causante, sean aceptantes de la herencia o herederos declarados, o al curador de la herencia adyacente. La parte demandante solicita hacer la disolución y liquidación del régimen patrimonial de participación en las ganancias, la protección para la vivienda familiar y gozar de los derechos que otras leyes confieren a los compañeros de vida de los afiliados, como son los de seguridad y previsión social. La parte demandada contesta la demanda en sentido negativo y reconviene respecto a las pretensiones de la parte demandante y exige se le declare como compañera de vida del difunto señor Pedro Antonio Martínez. Solicita hacer la disolución y liquidación del régimen patrimonial de participación en las ganancias, la protección para la vivienda familiar y gozar de los derechos que otras leyes confieren a los compañeros de vida de los afiliados. Se le reconoce así como una cuota alimenticia provisional mensual a favor de su hija Yamilet Martínez Contreras, procreada con el causante Pedro Antonio Martínez por 500 dólares mensuales. La prueba legalmente ofrecida, controvertida y admitida en la audiencia preliminar por la parte demandante es la siguiente, prueba documental, certificación de la partida de nacimiento del causante señor Pedro Antonio Martínez sin que exista marginación de matrimonio alguno, certificación de la partida de nacimiento de la señora Juana López González sin que exista marginación de matrimonio alguno, certificación de la partida de defunción del causante señor Pedro Antonio Martínez, constancia médica de la doctora Rosemary Cruz en la que se establece que contrataron, que trataron al paciente Pedro Antonio Martínez desde agosto del 2012 hasta enero del 2013, haciendo referencia a su padecimiento y síntomas. Constancia del Hospital Particular San Jerónimo de Pasadena, California, Estados Unidos, en donde aparece que la señora Juana López González fue la responsable durante la hospitalización del causante desde el día 15 de enero del 2013, practicándosele una operación quirúrgica, así como las constancias de los gastos médicos y pagos de honorarios por la operación y hospitalización. Oficio de la Corte Suprema de Justicia, dirigido al juzgado de familia, donde informa que no se ha promovido diligencias de aceptación de herencia o de declaratoria de diacencia de la herencia del expresado conviviente, asimismo que no existe testamento. declaración jurada de los ingresos y egresos de la señora Juana López González y constancia de pensión que percibe en Estados Unidos de América, facturas de gastos médicos incurridos por el causante y pagados por sus hijos y la señora Juana López González, en el transcurso del periodo comprendido desde el 20 de agosto del 2012 hasta enero de 2013, por alrededor de 40 mil dólares de los Estados Unidos de América, que incluía pago de médicos, exámenes, operación quirúrgica, boleto aéreo especial de traslado de cadáver desde Estados Unidos, recibidos, recepción en funeraria de El Salvador, servicio funeral para 150 personas, arreglos florales, grupo eclesiástico, alimentación, boleto de avión de sus dos hijos y su compañera de vida, pago de vehículos y autobuses para el entierro. Declaración jurada de la señora Juana López González sobre los gastos mensuales en que incurrió durante la convivencia con el causante. Constancias de pensión en Estados Unidos de América y en El Salvador del causante Pedro Antonio Martínez, con una mensualidad en Estados Unidos de América de mil quinientos y en El Salvador de un mil. Certificación del registro de la propiedad raíz e hipotecas de Chalatenango, en donde consta la titularidad del señor Pedro Antonio Martínez en cuatro inmuebles ubicados en el municipio de Dulce Nombre de María, Tejutla, La Palma y las vueltas del departamento de Chalatenango. Certificación del registro de vehículos automotores, Certracén, en la que consta la titularidad del señor Pedro Antonio Martínez en cuatro vehículos de marcas y años recientes, dos autobuses y dos camiones. Prueba testimonial. Ha sido ofrecida la señora Ana Julia Martínez, mayor de edad, comerciante del domicilio de Dulce Nombre de María, con la que se pretende probar que conoció la relación sentimental que el causante Pedro Antonio Martínez sostuvo con la señora Juana López González. La prueba ofertada por la parte demandada, como prueba documental tenemos constancia de la Dirección General de Migración y Extranjería sobre los registros históricos de salida e ingreso al país del señor Pedro Antonio Martínez, con lo que se demuestran sus movimientos migratorios entre enero del 2010 y enero del 2013. certificación de partida de nacimiento de la señora Mirtala Contreras, con lo que se demuestra que no tiene impedimento alguno para la declaratoria de unión no matrimonial. Certificación de partida de nacimiento de su hija Yamilet Martínez Contreras, quien fue reconocida por el causante. Constancia del Colegio San Vicente de Paúl, sobre los gastos de educación de su hija. Constancia de denuncia de la Policía Nacional Civil sobre amenazas a muerte y daños que realizó la señora Juana López González y su hijo Roberto Antonio, el día 10 de diciembre del 2011, en el taller del causante en el municipio de Metapan, Santa Ana. Constancia de estados financieros del taller en el municipio de Metapan, Santa Ana, del señor Pedro Antonio Martínez, que demuestra la disminución de ingresos a consecuencia del daño a su capital de trabajo, lo que lo obligó a regresar a Estados Unidos de América para levantar su capital y regresar a Metapan. Certificación de los registros de propiedad y de vehículos, en los que consta que tanto los vehículos como los inmuebles pertenecen al señor Pedro Antonio Martínez, pero que la señora Juana López González y sus hijos Roberto Antonio y Carla María, han creado una sociedad anónima y por disposición del administrador único se han apropiado de todos los bienes, incluso de la casa del taller en Metapan y se encuentra actualmente a favor de terceras personas. Prueba testimonial, Pablo David Palacios, mayor de edad, profesor del domicilio de Metapan, con quien se pretende probar que la señora Mirthala Contreras ha convivido de forma libre, singular y notoria, desde el mes de enero del 2010 al mes de enero del 2013. Bueno, gracias. Ahora, señorita secretaria, haga pasar a los testigos que van a declarar en esta audiencia. Gracias. Buenos días. Ustedes comparecen en calidad de testiga y testigo. Por favor, me dicen sus nombres. Diga su nombre. Su nombre completo. Bueno, Martínez. Y su nombre, ¿cuál es testigo? Pablo David Palacios. Bien, este día comparecen en calidad de testigos y testiga para declarar en este proceso. Como testigos tienen ciertas obligaciones. La de comparecer ya la han cumplido por estar aquí presentes. Tienen obligación también de declarar solo la verdad y de responder las preguntas que les van a formular los apoderados de ambas partes. Pero antes de declarar deben elegir la forma de hacerlo. Pueden declarar ya sea bajo promesa de decir verdad o bajo juramento. ¿Cómo ustedes eligen declarar? Usted bajo promesa. ¿Y usted? Bajo juramento. Bajo juramento. Bien. Entonces, levante la mano derecha, por favor. Vaya, señor testigo y señora testiga. Digan… Bueno, primero, antes de declarar, debo leerles el delito de falso testimonio antes de que rindan el juramento, pero disculpe. Tenemos ahí el artículo 305 del Código Penal que dice así, falso testimonio. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de dos a cinco años. Ahora vamos a proceder al juramento. Levanten la mano derecha. Señor testigo y señora testiga, diga si jura usted y usted sí promete declarar sólo la verdad sobre los hechos que fueron interrogados en este tribunal. Muy bien. Entonces, quedan juramentados y prometida. Señorita secretaria, deje en sala al testigo, a la testiga de la parte demandante que es que va a declarar en primer lugar. Se queda la señorita Ana Julia Martínez. Abogados de la parte demandante, ¿están listos para interrogar a la testiga? Sí, señora juez. Solicito su venia para desplazarme en sala. Tiene permiso, abogada. Tenga muy buenos días, señora juez de familia, secretario en actuaciones que lo asiste, abogados de la parte demandada, procurador de familia, adscrito a este juzgado, público que asiste a esta audiencia. Para efectos de récord y acreditación, soy la licenciada Silvia Patricia Arevalo Ruiz, actuando como apoderada general judicial de la señora Juana López González. Señora testigo, muy buenos días. Le haré un interrogatorio al cual quiero que me responda de una manera breve, clara y sencilla. Si alguna de las interrogantes no la comprende, quiero que me lo haga saber, así podré repetirle o reformularle la pregunta. ¿Me ha comprendido? Sí. Señora testigo, ¿cuál es su nombre completo? Ana Julia Martínez. ¿Cuál es su edad? Tengo 50 años. ¿Cuál es su estado familiar? Casada. ¿Cómo está conformado su núcleo familiar? Por mi esposo y mis dos hijos. Señora Ana Julia, ¿cuál es su domicilio? Dulce nombre de María en Chalatenango. ¿Dónde reside actualmente? Calle Principal, Barrio San José, Avenida Marroquín, frente a la Alcaldía Municipal, licenciada. ¿Cuál es su profesión? Soy bachillera en contaduría pública. ¿A qué se dedica? Actualmente al comercio de artesanía. ¿Por qué dice que actualmente? Porque antes le administraba los negocios a mi hermano Pedro Antonio. Señora Ana Julia, ¿dónde trabaja? En mi propio negocio. ¿Dónde está ubicado su negocio? En mi casa de habitación. ¿Cuánto tiempo tiene de elaborar en su propio negocio? Siete meses. ¿Cuál es el nombre de su negocio? Artesanía Corazón de Jesús. Señora Ana Julia, ¿cuál es el motivo de su presencia en esta sala de audiencia? Presión. Califique y fundamente. La respuesta es sugestiva, le está sugiriendo al testigo que tiene un motivo para estar presente en esta audiencia. Sin lugar. Estoy aquí para declarar. ¿Y sobre qué viene a declarar? Sobre cuatro situaciones principalmente que he escuchado y observado. Señora Ana Julia, dígame la primera de esas situaciones. Sobre la relación marital que existió entre mi hermano Pedro Antonio con mi cuñada Juanita. ¿Cuál es la segunda de las situaciones sobre las que usted va a declarar? Acerca de los cuidos, tratos y atenciones que mi cuñada Juanita le brindó a mi hermano en su enfermedad. Señora Ana Julia, ¿cuál es la tercera situación sobre la que usted ha hecho referencia? Respecto a la comunicación que tenía con mi hermano y Juanita cuando vivía en Estados Unidos, licenciada. Dígame la cuarta y última circunstancia sobre la que va a declarar. A todas las situaciones familiares en que vivieron mi hermano y Juanita hasta en enero del año 2013. Señora Ana Julia, ¿cuál es el nombre completo de su hermano? Él se llamaba Pedro Antonio Martínez. ¿Por qué dice que se llamaba Pedro Antonio Martínez? Porque lastimosamente él falleció, licenciada. Señora Ana Julia, ¿en qué fecha falleció el señor Pedro Antonio Martínez? El 18 de enero de este año. Dígame cómo tuvo conocimiento del fallecimiento del señor Pedro Antonio. Por medio de la persona que se encargó de traerlo para el Salvador. Señora Ana Julia, ¿y dónde falleció el señor Pedro? En los Estados Unidos, licenciada. ¿Qué edad tenía el señor Pedro Antonio cuando falleció? 57 años de edad. ¿A qué se dedicaba el señor Pedro Antonio Martínez? Él era agricultor y empresario de buses. ¿Dónde residió el señor Pedro Antonio? En dos lugares distintos. ¿Cuál es el primero de los lugares donde residió el señor Pedro Antonio? En la ciudad Dulce María en Chalatenango. ¿Cuál es el segundo lugar al que usted ha hecho referencia? En la ciudad de Pasadena del estado de California de los Estados Unidos de América. Señora Ana Julia, ¿y quién es su cuñada? La que fue compañera de vida de mi hermano. ¿Desde hace cuánto tiempo conoce a su cuñada? Desde el año 1977. Dígame el nombre completo de su cuñada. Ella se llama Juana López González. Señora Ana Julia, ¿cómo conoció a la señora Juana López González? Como la novia formal de mi hermano Pedro Antonio. ¿A qué se dedica la señora Juana López González? Ella actualmente administra los negocios de mi hermano Pedro Antonio. Señora Ana Julia, ¿dónde reside la señora López? Ella vive aquí en El Salvador. Usted manifestó que venía a declarar sobre la relación marital que existió entre el señor Pedro Antonio y la señora Juana López. Dígame señora Ana Julia, ¿cómo tuvo conocimiento de dicha relación marital? Cuando mi hermano Pedro Antonio se la llevó a vivir a la casa, licenciada. ¿A qué casa usted se refiere? A la casa que mi hermano Pedro Antonio le compró a mi cuñada Juanita. ¿Cuándo se llevó a vivir su hermano la señora López a esa casa? Cuando ellos se acompañaron. Dígame, ¿cuándo se acompañó el señor López con la señora? En el año 1977. Señora Ana Julia, ¿por qué usted manifiesta que la señora se acompañó con el señor López? Porque ellos nunca se casaron. ¿Por qué motivo dice que nunca se casaron? Por lo que decía mi hermano Pedro Antonio. Señora Ana Julia, ¿qué es lo que decía el señor Pedro Antonio de esa situación? Que donde existía amor no era necesario un papel firmado, licenciada. Usted manifestó que venía a declarar sobre toda la situación familiar que se dio entre el señor Pedro Antonio y la señora Juana López González. Dígame, señora Ana Julia, ¿a qué se ha referido usted al decir eso? Me refiero a todo lo que observé cuando mi hermano convivió con mi cuñada Juanita. Señora Ana Julia, ¿y qué es lo que específicamente usted observó? Principalmente tres cosas, licenciada. Dígame, la primera de esas cosas. Que toda la gente en el pueblo los conocía como pareja de esposos. Señora Ana Julia, ¿a qué pueblo usted se refiere? A dulce nombre de María. Señora Ana Julia, ¿cuándo usted menciona a toda la gente a quien específicamente se ha referido? A los familiares, amigos y vecinos y empleados de los negocios, licenciada. ¿A cuántos negocios ha hecho mención? A tres. Usted ha manifestado que la gente en dulce nombre de María los conocía como pareja de esposos. Dígame, ¿por qué motivo usted dice eso? Califique y fundamente. Señoría, la pregunta es de referencia, ya que a la señora Ana Julia Martínez no le consta en primera persona si los… Califique y fundamente. La pregunta es de referencia. Sin lugar. Me refiero a que toda la gente los conocía como marido y mujer, licenciada. Señora Ana Julia, ¿cuál es la segunda de las cosas que usted ha manifestado haber observado en dicha relación familiar? Respecto a la comunicación que tenía con mi hermano y Juanita cuando vivía en Estados Unidos. ¿Por qué dice que ha mantenido una comunicación con el señor Pedro Antonio Martínez? Porque siempre hablábamos de su relación con Juanita y de sus propiedades. Señora Ana Julia, ¿y por qué medio se comunicaba usted con el señor Pedro Antonio? Por medio de teléfono, licenciada. Dígame, ¿cuánto tiempo hablaba con el señor Pedro Antonio cuando se comunicaba? A veces hasta una hora. Señora Ana Julia, ¿con qué frecuencia hablaba usted con el señor Pedro Antonio? Casi todos los días, licenciada. Usted ha manifestado que también mantenía una comunicación con la señora Juana López González cuando vivía con su hermano Pedro Antonio en los Estados Unidos. Dígame, señora Ana Julia, ¿por qué motivo usted dice que se comunicaba con la señora López? Porque siempre que me comunicaba con mi hermano Pedro Antonio, él me pasaba a mi cuñada Juanita para que hablara con ella. Señora Ana Julia, ¿desde cuándo vivió su hermano en los Estados Unidos con la señora Juana López? Los últimos años, licenciada. Dígame, ¿la tercera de las cosas sobre las que usted se ha referido a haber observado en dicha relación familiar? A todas las atenciones que mi hermano Pedro Antonio le dio a mi cuñada Juanita. Señora Ana Julia, ¿a qué atenciones específicamente usted se refiere? A que mi hermano Pedro Antonio nunca le faltó a sus deberes de hogar, ni a Juanita ni a sus hijos, licenciada. Señora Ana Julia, ¿por qué motivo usted dice eso? Porque a ellos nunca les hizo falta nada. Dígame, ¿cómo estuvo conformado el núcleo familiar de la señora Juana López con el señor Pedro Antonio Martínez? Por mi hermano Pedro, por mi cuñada Juanita, por mi sobrina y mi sobrino. ¿Cuál es el nombre de la hija del señor Pedro Antonio? Ella se llama Carla María Martínez López. ¿Qué edad tiene Carla María? Ella tiene 30 años. ¿Cuál es el nombre del hijo del señor Pedro Antonio? Él se llama Roberto Antonio Martínez. ¿Qué edad tiene Roberto Antonio? Él tiene 19 años. Señora Ana Julia, volvamos al punto en que usted manifestó que también venía de aclarar sobre los cuidados que la señora Juana López González le dio a su hermano durante tuvieron esa relación. Dígame, ¿a qué se ha referido usted específicamente? Porque Juanita siempre cuidó a mi hermano durante el tiempo de la relación hasta su fallecimiento. Señora Ana Julia, usted también manifestó que fue la señora Juana López la que cuidó a su hermano, incluso hasta en la enfermedad. Dígame, ¿por qué usted ha manifestado eso? Por los cuidados y atenciones que mi cuñada Juanita le brindó a mi hermano cuando estuvo enfermo aquí en El Salvador y en Estados Unidos. Señora Ana Julia, ¿por qué dice que el señor Pedro Antonio estuvo enfermo? Por la enfermedad que le diagnosticaron. ¿Cómo tuvo conocimiento usted de dicha enfermedad? Porque mi hermano Pedro Antonio me lo dijo. ¿Qué enfermedad le dijo el señor Antonio que tenía? Cáncer de próstata. Señora Ana Julia, ¿cuándo le dijo eso a su hermano? En mayo del año 2011. ¿Dónde se encontraba su hermano cuando le manifestó eso? Él estaba aquí en El Salvador, andaba de paseo. Señora Ana Julia, ¿usted ha manifestado que fue la señora Juana López González la que cuidó al señor Pedro Antonio cuando estuvo enfermo? Dígame, ¿por qué usted afirma que fue la señora Juana López? Por la actitud de Juanita frente a la enfermedad de mi hermano Pedro Antonio. ¿Y cuál fue la actitud de Juanita frente a la enfermedad del señor Pedro Antonio? Que ella tuvo que venir aquí a El Salvador a cuidar a mi hermano un tiempo, licenciada. Señora Ana Julia, ¿cuándo se vino la señora López a cuidar a su hermano El Salvador? En el año 2011, cuando mi hermano se enfermó. Dígame, ¿dónde cuidaba la señora López a su hermano Pedro Antonio? En mi casa de habitación. Usted ha manifestado que la señora López se vino un tiempo a cuidar a su hermano El Salvador. Dígame, ¿por qué usted ha dicho eso? Porque cuando mi hermano Pedro Antonio mejoró de salud, se regresaron para Estados Unidos ellos dos juntos. Señora Ana Julia, al inicio de este interrogatorio, manifestó que tuvo conocimiento del fallecimiento del señor Pedro Antonio por medio de la persona que se encargó de traerlo para El Salvador. Dígame, ¿a qué persona usted se ha referido? A mi cuñada Juanita. Porque dice que fue la señora Juana López la que se encargó de traer el cadáver del señor Pedro Antonio para El Salvador. Porque ella viajó desde los Estados Unidos para encargarse de la velación y el funeral. ¿Por qué motivo usted dice que fue la señora Juana López? Por todo lo que pude observar en la velación y el funeral, licenciada. Señora Ana Julia, específicamente, ¿qué es lo que usted pudo observar en la velación de los restos del señor Pedro Antonio? Que fue mi cuñada Juanita quien atenió a los familiares, amigos y vecinos que nos acompañaron a la velación de mi hermano Pedro Antonio. Dígame, ¿qué es lo que usted pudo observar específicamente en el funeral del señor Pedro Antonio? A ella toda la gente le daba el pésame por el fallecimiento de mi hermano. Señora Ana Julia, dígame, ¿hasta cuándo estuvo conviviendo el señor Pedro Antonio con la señora Juana López en esa relación marital? Hasta el último día de vida de mi hermano Antonio, licenciada. No más preguntas, señoría. Gracias, señora Ana Julia. Bien. ¿Abogados de la parte demandada, están listos para hacer el contrainterrogatorio? Sí, señoría. Buenos días, honorable juez de Derecho que preside la presente audiencia y demás personas presentes. Para efectos de realizar el contrainterrogatorio de conformidad al artículo 218 de la Ley Procesal de Familia, en relación al artículo 367 del Código Procesal Civil y Mercantil, solicito su venia para desplazarme libremente en sala. La tiene, abogada. Gracias. Buenos días, señora Ana Julia Martínez. Soy la licenciada Elena de Chapetón. A continuación, le haré una serie de preguntas a las cuales le solicito me conteste simplemente con un sí o un no, a menos que yo se lo indique. Asimismo, le solicito que cuando conteste mis preguntas lo haga con voz fuerte y clara y con su mirada dirigida hacia la honorable juez. ¿Ha comprendido mis indicaciones, señora Martínez? Sí. Señora Martínez, anteriormente usted dijo que es hermana del señor Pedro Antonio Martínez, correcto. Sí. Lo cierto es que el señor Pedro Martínez falleció, correcto. Sí. Señora Martínez, anteriormente usted dijo que estuvo presente en la velación de su hermano Pedro Martínez, correcto. Sí. Asimismo, usted manifestó que es a la señora Juana López a la que le daban el pésame en la velación de su hermano Pedro Martínez, correcto. Sí. Señora Martínez, la señora Juana López es la única persona a la que le daban el pésame en la velación de su hermano, sí o no. Y a los familiares. A su respuesta, su señoría va a entender como un no. Que eran a los familiares y a él. Su señoría solicitó de su auxilio para que instruya al testigo a que conteste solamente como se le ha indicado. Pero responda, testigo, como lo indica la abogada, ¿con un sí o con un no? No. ¿A usted como hermana del señor Pedro Martínez le daban el pésame, señora Martínez? Sí o no. Sí. Señora Martínez, anteriormente usted dijo que el señor Pedro y la señora Juana tuvieron dos hijos, correcto. Sí. Usted dijo que Carla María era la hija del señor Pedro y la señora Juana, correcto. Sí. Así mismo dijo que Roberto Antonio era el hijo del señor Pedro y la señora Juana, correcto. Sí. Señora Martínez, ¿dónde vive Carla María? Ella actualmente está aquí en El Salvador. Carla María siempre ha vivido en El Salvador, señora Martínez. Objeción, señora juez, la pregunta es impertinente. No viene al caso conocer dónde vive la hija del señor Pedro Antonio y la señora Juana López, debido a que lo que se está queriendo conocer aquí son hechos referentes a la unión no matrimonial que existió entre la señora Juana López y el señor Pedro Antonio Martínez. Sin lugar. Conteste, testiga. Repítame la pregunta. Con todo gusto, señora Martínez. Carla María siempre ha vivido en El Salvador. Un tiempo, sí. Su señoría, solicito nuevamente de su auxilio a que instruya al testigo para que conteste solamente como un sí o un no. Abogada, la testiga está contestando a su pregunta. Entiendo que esa pregunta es afirmativa, es un sí. Gracias. Roberto Antonio, ¿dónde vive señora Martínez? Objeción, señora juez, la pregunta asume hechos que no se han acreditado en el interrogatorio directo en base al artículo 408 y 410 del Código Procesal y Civil y Mercantil. La abogada debe de realizar un interrogatorio directo para introducir hechos nuevos que no se han tocado en el interrogatorio directo. Su señoría, solicito palabra. Tiene la palabra. De acuerdo con la parte final del inciso segundo del artículo 367 del Código Procesal y Civil y Mercantil, en el contrainterrogatorio se me habilita para solicitarle al testigo las aclaraciones pertinentes en lo declarado en el interrogatorio directo. Y mi pregunta va encaminada hacia tal finalidad, ya que la señora Martínez anteriormente manifestó que Roberto Antonio era hijo del señor Pedro Martínez y la señora Juana, por lo que únicamente le solicito que ella conteste, ¿dónde vive Roberto Antonio? Sin lugar. Repítame la pregunta. ¿Dónde vive Roberto Antonio, señora Martínez? Actualmente está en los Estados Unidos. Anteriormente. Cuando Roberto Antonio se fue para los Estados Unidos, el señor Pedro Martínez se fue con él. Objeción, señor juez. La pregunta es argumentativa, ya que la abogada está argumentando que cuando el señor Pedro Antonio se fue para los Estados Unidos, él se fue con él. El hijo se fue con el señor Pedro Antonio. La abogada está siendo argumentativa. En base al artículo 408 del Código Procesal Civil y Mercantil, las preguntas argumentativas no están permitidas. Su señoría, pero que usted resuelva. En ningún momento la pregunta es argumentativa, ya que solamente le estoy preguntando si el señor Pedro se fue junto a su hijo Roberto Antonio hacia los Estados Unidos, ya que, como lo manifiestan en la doctrina, algunos autores como Fontanel Maldonado o Quiñones Vargas, hay dos propósitos en el contrainterrogatorio. Uno de ellos es impugnar la credibilidad del testigo. El otro, impugnar su testimonio o su persona. Mi pregunta va encaminada a impugnar la credibilidad del testigo. Ya que ella ha manifestado que Roberto Antonio vive en Estados Unidos, por lo que considero que ella es idónea para contestar si el señor Pedro se fue junto a su hijo. A lugar la objeción. Señora Martínez, anteriormente usted dijo que la señora Juana cuidó a su hermano en la enfermedad, ¿correcto? Sí. Usted dijo que la señora Juana lo cuidó aquí en El Salvador, ¿correcto? Sí. Asimismo dijo que la señora Juana cuidó a su hermano también en los Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Señora Martínez, ¿dónde reside usted? Yo vivo aquí en El Salvador. ¿A usted le consta de vista que la señora Juana cuidó en los Estados Unidos al señor Pedro Martínez, sí o no? No. Señora Martínez, anteriormente usted dijo que en Dulce Nombre de María las personas reconocían al señor Pedro y a la señora Juana como esposos, ¿es correcto? Sí. Señora Martínez, ¿usted le ha preguntado a cada habitante del Dulce Nombre de María si reconocían al señor Pedro y a la señora Juana como esposos? Sí o no. Objeción, señor juez. La pregunta asume hechos no acreditados en el interrogatorio directo, por lo cual la abogada debe de preguntarle directamente con preguntas abiertas, así como lo establece el artículo 407, 408, 409 del Código Procesal Civil y Mercantil, ya que ella quiere introducir hechos nuevos a esta audiencia, por los cuales la señora Ana Julia no ha declarado con anterioridad. Su señoría, prevé que usted resuelva, quiero contrargumentar. Le voy a pedir que se acerquen, por favor, aquí al estrado. Pueden acercarse. Le voy a pedir que se acerquen, por favor, aquí al estrado. Le voy a pedir que se acerquen, por favor, aquí al estrado. Señora Juana como esposo, sí o no. Señora juez, solicito, resuelva la objeción que yo ya he planteado. Sí, al lugar la objeción. Señora Martínez, anteriormente usted dijo que antes usted le administraba los bienes al señor Pedro, ¿es correcto? Sí. Cuando su hermano estaba vivo, ¿le dejó a cargo los bienes a la señora Juana López? Sí o no, señora Martínez. Repítame la pregunta. Con todo gusto. Cuando su hermano Pedro Antonio estaba vivo, ¿le dejó el cuidado de sus bienes a la señora Juana López? Sí o no. Bueno, como estaba en Estados Unidos, no. Señoría, solicito nuevamente de su auxilio a que reconvenga al testigo a que conteste solamente como se le ha indicado. Conteste el testigo puntualmente la pregunta. No. Gracias, señora Martínez. No más preguntas, su señoría. Puede retirarse la testigo de la sala. Señorita secretaria, haga pasada al segundo testigo de la parte demandada. Gracias. Señor testigo, le recuerdo que si escucha la palabra objeción, evita responder hasta que esta servidora resuelva la objeción. Oye, ¿me da a entender? Sí, señora. Muy bien. Abogados de la parte demandada, ¿están listos para interrogar a su testigo? Sí, su señoría. Entonces, tienen el uso de la palabra. Buenos días, honorable jueza que preside la presente audiencia y demás personas. Para efectos de realizar el interrogatorio directo, de conformidad al artículo 218 de la Ley Procesal de Familia, en relación al artículo 366 del Código Procesal Civil y Mercantil, solicito subvenia para desplazarme libremente en sala. Tiene permiso. Buenos días. Para efectos de acreditación, soy la licenciada Jennifer Umaña. A continuación, le haré un cierto número de preguntas, a la cual espero me conteste de una forma breve, clara y sencilla. Le solicito que si no entiende alguna de mis preguntas, me lo haga saber para yo podérsela reformular. Asimismo, le solicito que cuando responda a mis preguntas, lo haga dirigiendo la mirada hacia la honorable jueza. ¿Me ha comprendido? Sí, licenciada. ¿Cuál es su nombre? Pablo David Palacios. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 42 años. ¿Cuál es su estado familiar? Soy casado. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Sandra Gabriela Soto, de Palacios. ¿Cuánto tiempo tiene de estar casado con la señora Sandra Gabriela? Yo ya tengo 15 años de estar casado. Señor Palacios, ¿cómo está conformado su grupo familiar? Mi esposa y yo tenemos tres hijos, licenciada. ¿Dónde reside, señor Palacios? En Colonia Los Alpes, casa número 25, Metapán. ¿Cuánto tiempo tiene de vivir en ese lugar, señor Palacios? Yo vivo ahí desde que nací, licenciada. Señor Palacios, ¿a qué se dedica? Soy profesor. ¿Desde cuándo es profesor? Tengo 20 años de ejercer como profesor. ¿Dónde labora como profesor? En el Colegio Liceo Cristiano, Josué. Señor Palacios, ¿por qué se encuentra en esta audiencia? Para declarar sobre la relación marital que existía entre la señora Mirta La Contrera y el señor Pedro Antonio Martínez. ¿Quién es el señor Pedro Antonio Martínez? Él era mi vecino. ¿Por qué dice que era su vecino? Porque fíjese que lamentablemente él ya falleció. ¿Cuándo falleció el señor Martínez? El 18 de enero de este año. Señor Palacios, ¿quién es la señora Mirta La Contrera? Ella era la mujer de don Pedro. ¿Por qué dice que era la mujer de don Pedro? Porque ella vivía maritalmente con el señor Pedro Martínez. ¿Desde cuándo la señora Mirta La Contrera convivía maritalmente con el señor Martínez? Desde el 10 de enero del 2010, licenciado. ¿Cómo le consta que la señora Mirta La Contrera y el señor Martínez convivían maritalmente? Porque yo a ellos los conocí. ¿Por qué dice que los conoció? Porque ellos fueron mi vecino. ¿Por qué dice que fueron su vecino? ¿Ojeción su señoría? La pregunta que hace la abogada es compuesta. Le está preguntando por dos personas diferentes. El testigo tendrá que dar por qué conoció a la señora Mirta La y por qué conoció al señor Pedro Antonio. Su señoría, previo a que esto resuelva, quiero contrargumentar. El testigo ha manifestado que conoce a la señora Mirta La Contrera y al señor Martínez y que fueron su vecino. Por lo que le pregunto que por qué él dice que fueron su vecino. Por lo que le solicito no dé lugar a la objeción de mi colega. Sí, sin lugar. Conteste. Porque yo vivía la parte de la casa donde la señora Mirta La Contrera con el señor Pedro Martínez convivían maritalmente. ¿Desde cuándo ellos fueron su vecino, señor Palacio? Desde el 10 de enero del 2010, licenciada. ¿Por qué recuerda esa fecha? Porque el 10 de enero del 2010 fuimos a invitarlos a la celebración de mi cumpleaños. ¿Cuándo usted dice fuimos, a quiénes se refiere? Me refiero a mi esposa y a mi persona. Señor Palacio, ¿cuándo usted cumpleaños? El 10 de enero, licenciada. Señor Palacio, ¿desde cuándo conoce a la señora Mirta La Contrera? Desde que el señor Pedro me la presentó como su señora. ¿Cuándo el señor Pedro Martínez le presentó a la señora Mirta La Contrera como su señora? El 10 de enero del 2010, en la celebración de mi cumpleaños. Específicamente, ¿qué fue lo que le dijo el señor Martínez cuando le presentó a la señora Mirta La Contrera como su señora? Objeción, señora juez. La pregunta es sugestiva, ya que la abogada le está sugiriendo al señor que algo le dijo a la señora Contrera cuando se la presentó. Sí, señoría. Sin lugar, la objeción. Continúe. Responda, testigo. ¿Podría repetirme la pregunta? Específicamente, ¿qué fue lo que le dijo el señor Pedro Martínez cuando le presentó a la señora Mirta La Contrera como su señora? Él me dijo que ella era la señora Mirta La Contrera, que era su señora y que pronto le daría una hija. Señor Palacio, anteriormente usted manifestó que la señora Mirta La Contrera y el señor Pedro Martínez convivieron maritalmente. ¿A qué se refiere con eso? A que ellos andaban y convivían como marido y mujer, licenciada. ¿Por qué usted dice que convivían como marido y mujer? Porque don Pedro y la señora Mirta La salían de compras y de paseos sin ocultación alguna. ¿Por qué usted dice que salían sin ocultación alguna, señor Palacio? Porque ellos no andaban escondiendo la relación que tenían, licenciada. ¿Por qué usted dice que no escondían su relación, señor Palacio? Porque don Pedro siempre presentaba a la señora Mirta La Contrera como su señora. ¿Cómo le consta estos hechos, señor Palacio? Porque yo vi en varias ocasiones donde don Pedro presentaba a la señora Mirta La Contrera como su señora, antevecinos, parientes y amigos. Señor Palacio, explique cómo era la relación entre el señor Martínez y la señora Mirta La Contrera. Era una relación muy estable, una relación de pareja muy bonita, licenciada. ¿Por qué dice que era una relación estable, señor Palacio? Porque ellos siempre vivieron juntos, licenciada. ¿A qué se refiere cuando usted dice vivieron juntos? A que ellos convivían, hacían todas sus cosas bajo el mismo techo. Señor Palacio, ¿por qué usted manifestó que la relación entre la señora Mirta La Contrera y el señor Martínez era una relación de pareja bonita? ¿Objeción, señora juez? Califique fuertemente. La pregunta requiere un juicio de valor de parte del señor testigo y él no está aquí para decir qué es bonito para él, ya que va a ser un juicio de valor el que va a emitir en esta audiencia. Está para decir los hechos que a él le constan sobre esa situación que se dio entre la señora Mirta La Contrera y el señor Pedro Antonio. Su señoría, previo a que esto resuelva, anteriormente el testigo manifestó que es vecino de la señora Mirta La Contrera y el fallecido señor Martínez. Por lo que mi pregunta va encaminada a que él anteriormente también manifestó que es una relación estable y bonita. Él tiene la idonealidad para contestar esta pregunta. Sin lugar. Conte a este testigo. Repíteme la pregunta. ¿Por qué usted manifestó que la relación entre el señor Martínez y la señora Mirta La Contrera es una relación de pareja bonita? Porque se veía que don Pedro quería bastante a la señora Mirta La Contrera y a su hija, licenciada. ¿Cuál es el nombre de la hija de la señora Mirta La Contrera y el señor Pedro Martínez? Yamilet Martínez Contrera. ¿Cuántos años tiene Yamilet Martínez Contrera? La niña tiene tres años, licenciada. Señor Palacio, ¿a qué se dedicaba el señor Martínez? Él tenía un taller de reparación de buses y de carro. ¿A qué se dedica la señora Mirta La Contrera? Ella al principio trabajaba en una maquila, pero luego dejó de trabajar. ¿En cuál maquila trabajaba la señora Mirta La Contrera? ¿Ojeción, su señoría? La pregunta que está haciendo la abogada es impertinente. Nada bueno a este caso saber dónde trabajaba la señora Mirta La Contrera. Su señoría, previo a que usted resuelva, quiero contraargumentar. Anteriormente, el testigo manifestó que conocía a qué se dedicaba el señor Martínez y también la señora Mirta La Contrera, por lo que le pregunto a qué se dedica la señora Mirta La Contrera. Sí, sin lugar, la abogación. Conteste, testigo. ¿Podría repartirme la pregunta? Sí. ¿En cuál maquila trabajaba la señora Mirta La Contrera? En una que está ahí en la URT, licenciada. Señor Palacio, ¿por qué usted dijo que la señora Mirta La dejó de trabajar? Porque ella se empezó a dedicar a cosas del hogar y a cuidar a don Pedro. ¿A qué se refiere cuando dice que se dedicó a cosas del hogar? Me refiero a que ella, como una muy buena esposa, empezó a dedicarse a cosas propias del hogar, como lavar, planchar y preparar los alimentos. Señor Palacio, ¿cuándo la señora Mirta La se dedicó al cuidado del señor Pedro Martínez? Desde que don Pedro estaba enfermo. ¿De qué estaba enfermo el señor Pedro Martínez? De cáncer de próstata. ¿Cuándo se enfermó el señor Martínez? Fíjese que la fecha exacta no la recuerdo, solo sé que fue en el 2011. Señor Palacio, anteriormente usted manifestó que el señor Martínez falleció el 18 de enero de este año. ¿Cómo usted sabe esto? Porque yo fui a la velación y a la sepultura de los restos, licenciada. ¿Dónde velaron al señor Martínez? De donde él era originario. ¿De dónde era originario el señor Martínez? Es que él era originario de Chalatenango. Señor Palacio, descríbame cómo era el señor Martínez. Él era un hombre muy fiel y muy celoso, licenciada. ¿Por qué dice que era un hombre celoso? Porque solo celando a la señora Mirta la pasaba. ¿Por qué dice que solo celando la pasaba? Porque hasta le cerró una tienda por los celos, licenciada. Señor Palacio, ¿por qué usted dijo que el señor Martínez era un hombre fiel? Objeción, señoría, esa pregunta valorativa, ya que hará que el testigo emite un juicio de valor sobre otra persona que no es el mismo. Y por tanto, aplico que se declare esta objeción al lugar. Su señoría, previo que usted resuelva. Anteriormente el testigo manifestó que el señor Martínez era un hombre celoso y fiel, por lo que le pregunto que por qué él dice que era fiel. Tal cosa se puede percibir a través de los sentidos, es decir, de vista y oídas. Sin lugar. Contéste testigo. Porque yo no le conocía al señor Pedro, otra mujer, él siempre se dedicó a su señora. ¿A qué señora se refiere, señor Palacio? Yo me refiero a la señora Mirta, la que es la única que yo conocí que fuera su señora. No más preguntas, su señoría. Bien. ¿Puede la parte demandante? ¿Están listas para hacer el contrainterrogatorio? Sí, su señoría. Bien. Solicito su permiso para desplazarme en sala. Permiso concedido. Gracias. Honorables jueces que preside esta audiencia, secretario en actuaciones, procuradora de familia presente, abogados de la parte demandada y público presente en esta sala. Tenga muy buenos días. Para efectos de récord y acreditación, soy la licenciada Melissa Ibet Bermúdez Martínez, actuando esta mañana en calidad de apoderada general judicial de la señora Juana López González. Buenos días, testigo. Buenos días, licenciada. Procederé a hacerle una serie de preguntas a las cuales quiero que usted me conteste de una manera clara, breve, sencilla y espontánea, de la misma manera que usted contestó a la pregunta de la abogada que me antecedió, utilizando únicamente las palabras sí o no. Y solo cuando yo le requiera explicación, me podrá contestar de manera diferente. Asimismo, le solicito que esté muy atento a las preguntas que yo le voy a realizar. ¿Me ha comprendido? Sí, licenciada. Con anterioridad, usted manifestó que venía a esta sala a declarar sobre la relación del señor Martínez con la señora Contreras, ¿cierto? Sí. Que usted dijo de que esta relación comenzó el 10 de enero del año 2010, ¿cierto? Exacto. ¿Usted recuerda esta fecha? Porque es la fecha de su cumpleaños, ¿verdad que sí? Cierto. Usted manifestó que este día se dirigió junto con su esposa a invitar al señor Martínez a la celebración de su cumpleaños, ¿cierto? Sí. Dígame, señor Palacios, ¿usted en esta ocasión vio a la señora Contreras, sí o no? Sí. ¿Usted invitó a la señora Contreras a la celebración de su cumpleaños, sí o no? A los dos, licenciada. ¿Usted invitó únicamente a la señora Contreras a la celebración de su cumpleaños, sí o no, señor Palacios? No, cojeción. El testigo ya contestó. Entonces, califique y fundamente abogada. La pregunta es repetitiva. Al lugar. Señor Palacios, con anterioridad usted manifestó que es empleado, ¿cierto? Sí. Usted es profesor, ¿cierto? Sí. Dígame, señor Palacios, ¿su jornada de trabajo es matutina, sí o no? Ojeción. La pregunta es impertinente. No estamos aquí para saber los horarios de trabajo del señor Palacios. ¿Su señoría solicita su palabra? Sí. La pregunta no es impertinente, ya que el testigo ha manifestado que ha venido a esta sala a declarar sobre la relación que tiene con el señor Martínez, con la señora Contreras. Por lo tanto, yo quiero acreditar el tiempo que él tiene. Si él trabaja, ¿qué tiempo él tuvo de estar pendiente sobre la relación de los señores? Sin lugar. Bueno, contésteme, señor Palacios. Sería tan amable de repetirme la pregunta. Con mucho gusto se la repito. ¿Su jornada de trabajo es matutina, sí o no? Yo solo trabajo horas clases. ¿Su jornada de trabajo es por las mañanas, sí o no? Sí. Lo cierto es que usted manifestó que tiene una familia, ¿verdad que sí? Sí. Núcleo familiar que está conformado por su esposa y sus tres hijos, ¿cierto? Cierto, licenciada. Dígame, don Palacios, ¿usted le dedica tiempo a su familia, sí o no? Objeción. La pregunta nuevamente es impertinente. No estamos aquí para saber la vida del señor Palacios, sino sobre la relación del señor Pedro y la señora Juan. Su señoría solicitó uso de palabra. La pregunta no es impertinente, ya que estoy acreditando el tiempo que el señor Palacios tiene disponible para ver si él pudo conocer o no de la relación del señor Martínez y la señora Contreras. Si él trabaja, si él tiene una familia a la cual dedicarle tiempo, ¿cómo es posible que él pueda conocer toda la relación del señor Martínez con la señora Contreras? Al lugar. Señor Palacios, usted con anterioridad manifestó que el señor Martínez presenta a la señora Contreras como su mujer ante sus amigos, ¿cierto? Cierto. Dígame, señor Palacios, ¿usted es amigo del señor Martínez, sí o no? Sí, licenciado. Gracias, señor Palacios. También con anterioridad usted manifestó que la relación del señor Martínez con la señora Contreras era muy estable, ¿cierto? Sí. Usted también manifestó que ellos salían a pasear juntos, ¿verdad que sí? Sí, licenciado. Dígame, ¿usted observaba cuando ellos iban a pasear, sí o no? Sí, porque son mis vecinos. Sí o no, señor testigo. Estoy respondiendo con silencio. Su señoría, le solicito que recomienda al testigo a que únicamente me conteste utilizando las palabras sí o no. Al inicio del interrogatorio le expliqué, me dijo que había comprendido y no lo está haciendo de esa manera. El testigo ya contestó que sí y sí algunas veces. Gracias. ¿Usted acompañaba a los señores, al señor Martínez y a la señora Contreras a esos paseos, sí o no? Objeción. Esos son hechos no acreditados en el interrogatorio directo. El testigo jamás mencionó que ellos acompañaban a los señores en sus paseos. ¿Su señoría solicitó uso de palabra? Tiene la palabra. El testigo manifestó que los señores iban a pasear, por lo tanto, él tiene que saber si ellos iban a pasear, si él los acompañaba, si él observaba el lugar donde ellos iban a pasear, podrá decirme que sí. Si eso no era así, él podrá decirme únicamente que no. Al lugar, la objeción. Usted con anterioridad manifestó que el señor Martínez viajaba a los Estados Unidos, ¿cierto? Objeción. Califique. Está citando mal al testigo. El señor Palacios en ningún momento mencionó que el señor Pedro viajaba hacia los Estados Unidos. Abogada, sí. Ah, bueno, con lugar. Señor Palacios, usted manifestó que la señora Contreras dejó de trabajar en una maquila, ¿cierto? Sí, cierto. Para poder dedicarse a los quehaceres del hogar, ¿verdad que sí? Sí, cierto. Dígame, señor Palacios, usted observaba cuando la señora Contreras hacía los quehaceres del hogar, ¿sí o no? Sí, licenciado. Usted estaba presente cuando la señora Contreras hacía los quehaceres del hogar, ¿sí o no? Objeción. La pregunta… Califique y fundamente. La pregunta, a pesar que sostiene una palabra diferente, es repetitiva. El testigo ya le contestó que él observaba cuando la señora Mirtala se dedicaba a las labores del hogar. Su señoría solicitó uso de palabra. Le solicito que reconvenga a la abogada que esté pendiente de las preguntas que yo le estoy realizando al testigo, ya que mi primera pregunta fue si él observaba los quehaceres que hacía la señora Contreras. Mi segunda pregunta fue encaminada a que él estaba presente donde la señora Contreras hacía los quehaceres. Sin lugar. Contésteme, señor Palacios. Conteste, por favor. Yo vi cuando a veces lo llegaba a visitar. Su señoría, le solicito que reconvenga al testigo a que me conteste únicamente utilizando las palabras, ¿sí o no? Pero contestó, está respondida la pregunta. Señor Palacios, ¿estaba usted presente en la casa del señor Martínez cuando la señora Contreras hacía los quehaceres, ¿sí o no? No, objeción. La pregunta nuevamente es repetitiva, ya que anteriormente le preguntó si él estaba presente. La pregunta es repetitiva. Al lugar. Señor Palacios, con anterioridad usted manifestó que conoce a la hija de la señora Contreras, ¿cierto? Sí, cierto. ¿Sabe usted la fecha de nacimiento de esta niña, sí o no? Objeción. ¿Calejique? Está citando mal al testigo, el testigo dijo que conocía a la niña, pero en ningún momento manifestó la fecha del nacimiento de la niña, por lo tanto la pregunta no tiene cabida en el presente interrogatorio. Sin lugar, contésteme, señor Palacios. Voy a repetirme su pregunta. Con mucho gusto le repito la pregunta. ¿Sabe usted la fecha de nacimiento de la hija de la señora Contreras, sí o no? No la recuerdo exactamente. ¿Sí o no la sabe, señor Palacios? Así que no recuerdo. Muchas gracias. No más preguntas, su señoría. Bueno, puede retirarse el testigo de esta sala. Bueno, seguidamente, que ya hemos terminado de recepcionar la prueba testimonial, pasamos a la fase de alegatos. Pregunto a los abogados de la parte demandante si están listos para expresar su alegato. Sí, señoría, pido su autorización para poder pasarme en sala. Tiene autorización. Gracias. Tenga muy buenos días, señor juez, secretario de Autaciones, procurador de familia escrito este juzgado, abogados que representan a la parte demandada y demás público presente. Para efectos de acreditación, soy el licenciado Luis Alberto Barrera Osorio. Actúo en calidad de apoderado general judicial de la señora Juana López González, juntamente con las colegas que me acompañan. Esta mañana desarrollaré los alegatos finales estructurados en los cuatro puntos siguientes. Como primer punto desarrollaré las afirmaciones fácticas como parte demandante. Como hechos acreditados, sostenemos que la señora Juana López González y el señor Pedro Antonio Martínez hicieron un proyecto de comunidad de vida durante 35 años. Tiempo durante el cual procuraron dos hijos, Carla María y Roberto Antonio, de apellidos Martínez López, ambos mayores de edad. Que dicha convivencia fue siempre de forma singular, continua y sabrinotoria, puesto que el señor Martínez la presentaba en todas sus reuniones sociales y familiares, como a su esposa. Y ante esos tratos, ella siempre le correspondió cumpliéndole con los deberes de asistencia, fidelidad y convivencia hasta su fallecimiento. Como segundo punto desarrollaré la falencia de la prueba de la parte demandada. Respecto a la reconvención de unión no matrimonial realizada por la señora Mirtala Contreras, cabe mencionar que no basta con venir a decir que residió durante los últimos tres años como el señor Martínez, sino que lo que debió probar era la singularidad, estabilidad, notoriedad y continuidad. Y para ello debió ofertar prueba documental que estableciera que el señor Martínez se encontró en El Salvador durante todo ese tiempo. Siendo insuficiente la constancia de la Dirección General de Mediación y Extranjería, en la que únicamente establece un registro histórico de salidas e ingresos al país en esos periodos. De lo cual solamente puede inferirse que el señor Martínez viajaba en El Salvador a supervisar sus propiedades y visitar a sus familiares. Y con la certificación de partida de nacimiento de la niña Yamilet Martínez Contreras, únicamente prueban que el señor Martínez la reconoció como su hija, no que la relación marital eventual que sostuvieron reuniera con todas las características propias para declarar dicha unión. Aunado a ello, su testigo, señor Pablo David Palacios, no merece que divida alguna por ser ambiguo en su disposición, ya que ha manifestado principalmente en sus contradicciones que el señor Martínez y la señora Contreras convivieron en El Salvador durante los últimos tres años, no probando así su continuidad, no probando así tampoco su permanencia ni la singularidad entre ellos. Asimismo manifestó que fue a la velación y entierro del causante, pero no manifestó si era a la señora Contreras a quien le daban el pésame a las personas que llegaban a dicha velación y dicho funeral. Asimismo manifestó que los veía salir de paseo y de compras, pero nunca manifestó que los veía siempre salir a ellos, solamente manifestó que los veía, pero a él no le consta que era esos que salían. Asimismo manifestó el señor testigo que él siempre los reconociera todos en la ciudad de Dulce, en la ciudad donde convivían como pareja, pero son hechos que a él no le consta, dejando únicamente manifiesto con actitud de la demanda de un interés económico por quedarse con las propiedades que adquirió el señor Martínez durante toda la convivencia con mi representada. Como tercer punto, desarrollaré los fundamentos de nuestra pretensión y prueba que en concreto la acredita. Respecto a nuestra pretensión de declaración judicial y de un no matrimonial, cabe destacar que tiene su reconocimiento y protección en el artículo 32, inciso último, y 33 de la Constitución de la República, que regula la unión estable de un hombre y una mujer como una forma de familia, institución jurídica que también es comprendida en los artículos 2 y 3, y desarrollada a partir del artículo 118 y siguientes del Código de Familia, en relación con el artículo 116 de la Ley Procesal de Familia. Siendo procedente de declarar la unión matrimonial, siempre que ésta cumpla con los requisitos y elementos siguientes, que sea constituida por un hombre y una mujer, sin impedimento legal para contrar el matrimonio de sí, e hicieren vida en común libremente, en forma natural, continua, estable y notoria, por un periodo de tres o más años. Derecho que también es reconocido por el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y artículo 17 del Pacto de San José. Cabe destacar que dichos requisitos son compartidos por el Honorable Salero Civil de la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia 323 de fecha 14 de febrero de 2004, agregando dos requisitos más en la sentencia 214 de fecha 11 de mayo de 2006, a reconocer que, para que se declare la unión matrimonial, debe considerarse la asistencia en la convivencia y los rituales posteriores en caso de exceso, mismos que son compartidos por el connotado procesalista español José Manuel Marco Cos, en su obra Aspectos Procesales en Materia Familiar, publicado por el Consejo Nacional de la Judicatura en el año 2004. De los cuales me limitaré únicamente a expresar dos de ellos. La capacidad de los sujetos para contraer matrimonio y la permanencia. Requisitos que son plenamente probados de la siguiente manera. La actitud nociada de los convivientes se provocó certificación de partida de nacimiento de ambos convivientes y certificación de partida de función del causante, en la que no aparece impedimento alguno. La comunidad de vida se pone de manifiesto por los esfuerzos recíprocos. Personales y económicos en la formación de un solo destino, que llevó a la pareja a adquirir un patrimonio común, lo cual se acredita con la prueba documental que ha sido incorporada en Garforma, sobre ocho vehículos automotores y cuatro inmuebles a nombre del señor Martínez. Por otra parte, la afectio maritalis ha quedado demostrada a través de la declaración de la testigo, señor Ana Julia Martínez, quien ha expresado que la demandante siempre le brindó toda la atención y cuidado personal al señor Martínez durante toda la convivencia, inclusive en su enfermedad, a tal grado que tuvo que viajar hasta El Salvador para atenderlo cuando le diagnosticaron cáncer de próstata, de lo cual se agregan las constancias médicas respectivas, que establecen la búsqueda de ayuda profesional que siempre realizó la señora Juana López González, siendo ella la única responsable de su cuidado. Durante su enfermedad y hospitalización, desde agosto de 2012 hasta su fallecimiento, que incluye el costo de los procedimientos y el traslado del cadáver hacia El Salvador. Asimismo, se encargó de su velación y su funeral, gastos que se ven comprendidos y establecidos en la declaración jurada de los últimos cinco años de la señora Juana López González, cuya manifestación es propia del deber conyugal de asistirse en toda circunstancia, tal como lo regula el artículo 36, inciso primero, del Código de Familia, por lo que es inconcebible la pretensión de la contraparte que alega que los últimos tres años de vida del causante ha estado a su lado. Y en cuanto a la singularidad, se ha acreditado la exclusividad de la relación entre la señora Juana López González y el señor Pedro Antonio Martínez, a través de la declaración de la testigo, quien ha sostenido que su hermano convivió con su cuñada durante 35 años, tiempo durante el cual procuraron dos hijos, producto del amor que se tenían, de los cuales se agregan las certificaciones de partidas de nacimiento correspondientes. La continuidad y permanencia se acreditó con la testigo al expresar que la relación era estable, que los convivientes vivieron hasta el año de 1991 en la ciudad de Dulce Nombre de María y posteriormente en el estado de California de los Estados Unidos. Hechos que le constan porque mantenía comunicación vía telefónica con ambos, ya que ellos vivían en la misma casa, y con la constancia de pensión de los Estados Unidos a favor del causante, en la cual se prueba que era recibida por éste personalmente en dicho país. La notoriedad acreditada por la testigo al señalar que los convivientes se relacionaban como marido y mujer, ya que su hermano presentaba a la señora López a todos sus familiares, amigos y vecinos en todas sus reuniones sociales y familiares como su verdadera y única esposa. Su señoría, vale la pena que al momento de pronunciar su fallo se pregunte si existe otra mujer además de la señora Juana López González que haya cumplido de igual forma con todos los requisitos embosados con la robustez jurídica que le hemos demostrado en esta audiencia respecto a la convivencia que sostuvo con el señor Pedro Antonio Martínez. La respuesta es obvia, no existe. Como último punto desarrollaré las peticiones del caso. En razón de los hechos probados y fundamentos antes expuestos a usted con todo respeto pido se declare judicialmente la unión no matrimonial entre la señora Juana López González y el señor Pedro Antonio Martínez y se establezcan los derechos que de ellos derivan como la seguridad y previsión social. Se ordene la disolución y liquidación del régimen patrimonial de participación en las ganancias que rigió dicha unión y mientras se liquide el mencionado régimen se ordene y se decrete el uso de la vivienda familiar a favor de la señora Juana López González. Así me expreso. Abogados de la parte demandada, ¿están listos para expresar su alegato? Sí, su señoría, con su venia para desplazarme libremente en sala. Tiene el permiso. Buenos días, honorable juez de familia que preside la presente audiencia de sentencia y demás personas presentes. Para efectos de récord, soy el licenciado Roberto Antonio Jovel, abogado de la República y en el presente proceso familiar, juntamente con mis colegas, somos apoderados judiciales de la señora Mirthala Contreras y en tal calidad y de conformidad al artículo 121 de la Ley Procesal de Familia, me dispongo al desarrollo de las alegaciones finales de la siguiente manera. Por lo que, honorable juez, para efectos de analizar la prueba, quiero dividir el contenido de mi legato en tres puntos. Y en primer lugar, voy a referirme a los hechos que hemos probado como parte demandada con indicación de las pruebas que lo acreditan. En segundo lugar, voy a hacer énfasis en la falta e insuficiencia de prueba respecto a los hechos aducidos por la parte demandante. Y en tercer lugar, haré alusión a los argumentos del derecho aplicable de conformidad con el resultado probatorio que hemos obtenido en esta audiencia. En primer punto, ¿qué es lo que hemos probado como parte demandada? De acuerdo con las certificaciones de partida de nacimiento, tanto el señor Pedro Antonio Martínez y la señora Mirthala Contreras, hemos demostrado que ambos tenían capacidad nupcial, ya que eran mayores de edad y no tenían marginación de matrimonio en sus respectivas certificaciones de partida de nacimiento, por lo que ambos convivientes no tenían impedimento alguno para contraer matrimonio. Además, con el testimonio del señor Pablo David Palacios, hemos demostrado que la relación entre el señor Martínez y nuestra representada fue de forma continua, estable y notoria, que formaron un hogar en el que ambos procrearon a la niña Yamilet Martínez Contreras, filiación materna y paterna que es comprobable con la certificación de partida de nacimiento de la niña que hemos agregado a este proceso. Asimismo, hemos demostrado que la relación del señor Pedro Martínez fue continua, estable, notoria, que se caracterizó por la singularidad de ambos convivientes y por ser del conocimiento público de sus familiares, amigos y vecinos, ya que por todos eran reconocidos como un matrimonio. También, a través de la prueba presentada en el proceso, hemos demostrado que el día 10 de diciembre del año 2011, en el taller propiedad del señor Pedro Antonio Martínez, ubicado en la ciudad de Metapán, la señora Myrtala Contreras, solo por el hecho de ser la compañera de vida del señor Pedro Martínez, sufrió amenazas de muerte de parte de la señora Juana López González y de su hijo Roberto Antonio, lo cual comprobamos con la certificación de la constancia de denuncia extendida por la Policía Nacional Civil y que hemos agregado a este proceso. Segundo punto, ¿qué es lo que no ha podido probar la parte demandante? En primer lugar, la contraparte no ha podido demostrar que Carla María y Roberto Antonio sean el fruto de la convivencia entre el señor Pedro Martínez y la señora López González, ya que la contraparte omitió presentar al presente proceso las certificaciones de partida de nacimiento, tanto de Carla María como de Roberto Antonio, por lo que la afiliación paterno-filial de los hijos de la señora López González no ha sido determinada. Tampoco la contraparte ha podido demostrar el requisito sine qua non de la unión no matrimonial, como lo es la convivencia familiar, ya que la contraparte acaba de manifestar en sus argumentos que la señora López González se separó del señor Pedro Antonio Martínez, así como también de sus hijos, ya que Carla María en 1989, junto con Roberto Antonio, tuvieron que emigrar hacia los Estados Unidos y la señora López González tuvo que hacerlo en 1991 hacia los Estados Unidos de América, a la ciudad de Pasadena, como dijeron ellos anteriormente. Es de considerar que la Corte Europea de Derechos Humanos manifiesta que en efecto puede existir vida familiar sin cohabitación, cuando exista una causa que lo imposibilita, como en este caso, ellos pudieron aducir y aducieron en efecto que por causa de la guerra civil de nuestro país se vio separada la convivencia entre la señora y los supuestos hijos de los señores. Pero hay que considerar cuando una cosa es no poder convivir y otra cosa muy diferente no querer hacerlo. Así tenemos entonces que la causa que imposibilitaba la cohabitación entre la señora López González y el señor Pedro Martínez desapareció, ya que en nuestro país desde el 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz, por lo que las preguntas que jamás van a poder contestar los abogados de la contraparte son ¿por qué la señora López González no se regresó a este país a vivir con el señor Martínez? ¿O por qué si el señor Martínez desde el año 2002 tenía residencia para permanecer en los Estados Unidos de América? ¿Por qué el señor Martínez nunca se quedó a vivir permanentemente en ese país? Las respuestas son sencillas, y es que había falta de interés en convivir. Y sobre esto, la Corte Europea de Derechos Humanos categóricamente detalla que no puede concederse el beneficio de reconocimiento de vida familiar a aquellos casos en los que no existe cohabitación por falta de interés, ya que esto desvanece el contenido de la expresión vida familiar. Además, abonado a lo anterior, ya la doctrina moderna manifiesta, y muy acertadamente, tal como lo exponen algunos tratadistas, como César Astilleta y García Antero, que la ruptura de la convivencia y la iniciación de una nueva unión de cualquiera de los convivientes con terceras personas implica la cesación de la unión no matrimonial. Por lo que, honorable juez, en el supuesto que se dé por acreditado que en el presente caso la señora López González haya tenido convivencia con el señor Martínez, cosa que no es así, por la frágil oferta probatoria de la parte demandante, de acuerdo al criterio doctrinal y aludido, la señora González carece de legitimatum ad causa, ya que desde 1991 acaeció entre la señora López González y el señor Martínez ruptura de convivencia familiar. Y de acuerdo al artículo 125 del Código de Familia, la señora López González disponía de tres años para solicitar judicialmente la declaración de la unión de hechos. Por lo tanto, al no haberlo hecho la señora López González en el tiempo estipulado por nuestro Código de Familia, el derecho de la señora López González ha caducado. Además, debemos de tener en cuenta que la señora Metala Contreras desde enero de 2010 desplazó a cualquier otra conviviente que haya tenido en el pasado el señor Martínez. Esto de acuerdo a la teoría de la cesación de la unión no matrimonial. Descartando, en el presente caso, la presencia de un pluriconjubinato. En tercer punto, argumentos del derecho aplicable de conformidad con el resultado probatorio obtenido en esta audiencia. Técnicamente tenemos que la relación del señor Pedro Martínez y nuestra representada la señora Mitala Contreras es la que más se apega y se adecua normativamente a los parámetros establecidos en el artículo 118 del Código de Familia. No es así la relación de la señora López González con el difunto señor Martínez. Ya que de acuerdo a los principios de la lógica combinados con los máximos de la experiencia, la razón natural y el buen sentido, la relación de la señora González con el señor Martínez nos reunió los requisitos mínimos establecidos para ser declarada judicialmente. En esta audiencia ha quedado plenamente demostrado que el señor Pedro Martínez y la señora Mitala Contreras tenían un proyecto de vida juntos con el deseo de formar una familia y de acuerdo a la famada sentencia del matrimonio gitano pronunciado por la Corte Europea de Derechos Humanos, ese es el factor determinante para declarar judicialmente la unión de hechos. Pero hace unos instantes acabamos de escuchar en los argumentos de los abogados de la contraparte muy locuazmente pedir que no se declare la unión de hechos entre el señor Pedro Martínez y nuestra representada y eso nos hace recordar la famosa frase de Napoleón Bonaparte cuando intervino en los debates de lo que se convertiría en el Código Civil de Francia. La frase es muy elocuente pero es muy aberrante a la vez y la frase dice si los concubinos ignoran la ley la ley los ignoran por lo que honorable juez desde la óptica de los derechos humanos lo que piden los abogados de la contraparte es quebrantar la familia y es que si bien es cierto el señor Pedro Martínez y nuestra representada no contrajeron matrimonio debemos de tomar en cuenta que las uniones convivenciales dan lugar a una modalidad de forma de familia y para tal efecto descansa bajo principios constitucionales así tenemos que el artículo 32 de nuestra constitución establece que el Estado fomentará el matrimonio pero la falta de este no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia por otra parte el artículo 33 de nuestra constitución también establece que asimismo serán reguladas las relaciones familiares resultantes de la unión estable entre un varón y una mujer y es por todos estos fundamentos honorable juez que le pedimos en primer lugar desestime todas las pretensiones de los abogados de la contraparte en segundo lugar declare la unión no matrimonial entre nuestra representada la señora Mirthala Contreras con el difunto señor Pedro Antonio Martínez de conformidad a los artículos 51 y 119 del código de familia a consecuencia de esto declare la disolución y liquidación del régimen patrimonial de participación en la ganancia de conformidad a los artículos 51 y 119 del código de familia y así como también declare y confiera a favor de la señora Mirthala Contreras el uso de la vivienda familiar de conformidad a los artículos 46 y 126 del código de familia honorable juez así me expreso bien nos concluimos señorita secretaria nos concluimos vamos a un receso ¿verdad? habiendo concluido con la audiencia de sentencia vamos a dar un receso para que luego se dé el fallo vamos a dar un receso hemos concluido con los alegatos posteriormente ¿verdad? se da el fallo a las partes tenemos un receso aplausos 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 aplausos